Tiene que ver con el impresionante choque de camiones en la Ruta 12, allí entre Novoya y 20 de septiembre. Por eso vamos a tomar contacto a través de una comunicación telefónica con el comisario mayor Alejandro Fernández. Él es el jefe departamental de Novoya y tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Comisario, ¿cómo le va? Buena mañana, ¿cómo anda? Sí, buen día Susana, buen día para todo el equipo de trabajo y todos los televidentes de Canal 9. Bueno, pudo ser una tragedia esto, ¿no? Cinco camiones chocaron en la Ruta 12, afortunadamente no tenemos que hablar de víctimas fatales. Sí, sí, en realidad, rectifico la información, fueron cuatro camiones en total, uno de los cinco no tuvo participación, quedó en el momento del accidente pero sin participación, así que fueron cuatro camiones los que estuvieron involucrados en el accidente y como usted dice, la realidad que cuando a uno le pasan la novedad y dice hay un choque entre cuatro o cinco camiones sobre la ruta, uno se imagina una tragedia, ¿no? Que va a ir a encontrarse con un panorama bastante desolador, ¿no? Y afortunadamente... Afortunadamente cuando llegamos a jugar, nos encontramos con que de los cuatro camiones involucrados en el accidente, uno solamente un camionero, un chofer, se encontraba atrapado entre su cabina, pero con buen estado de salud, uno totalmente consciente y bueno, se notaba ya que tenía lesiones, algunas lesiones de gravedad, diríamos, en cuanto a fracturas, pero sin riesgo de vida porque se encontraba la persona mal consciente. Comisario, ¿qué pudo haber pasado para que chocaran estos camiones en esa zona? Y si nos puede describir el lugar, ¿no? En el que ocurre, es una zona peligrosa, es una zona de curvas, ¿cómo fue el accidente? El lugar fue en una zona recta, si bien hay una lomadita sobre la ruta, pero es una zona recta, el lugar se encuentra entre 20 de septiembre y Lucas González, para aquellas personas por ahí que conocen la zona de Novollá. Esto ocurre debido, según a las manifestaciones de un camionero, del primer camión que transportaba gaseosa, que es un camión Mercedes-Benz, una distribuidora ahí de la ciudad de Paraná, transportaba gaseosa y el mismo manifiesta que él venía circulando y aparentemente se encuentra con un motovehículo delante que venía a baja velocidad. Por este motivo disminuye la velocidad bruscamente y detrás de él circulaba el segundo camión, que sería un camión marca Volkswagen, modelo 19-300. Este era que transportaba soja, era un camión con acoplado, llevaba soja hacia el puerto de Rosario, y él quiere el segundo camión, va a sobrepasar al primer camión, en eso que él lo va sobrepasando se encuentra con que un camión venía de frente por esa lomadita que yo le menciono, aparece un camión, que sería el tercer camión, que es un Fiat Iveco, este circulaba desde Paraná hacia Buenos Aires con lajas, entonces el segundo camión, el cargado con soja, quiere nuevamente ponerse detrás del camión que transportaba gaseosa y cuando ingresa no alcanza el acoplado a ponerlo de vuelta en su carril, porque ingresa primero la parte del chasis del camión y luego tiene que ingresar el acoplado. El acoplado no alcanza a ingresarlo, entonces ahí donde el tercer camión, el Fiat Iveco cargado con lajas, no puede evitar el impacto contra el acoplado, el impacto en el acoplado, pierde el control, la estabilidad del camión, sale hacia la zona sur de la ruta y termina en un campo vecino ahí a unos 200 metros más o menos de la ruta, termina estacionado ahí pero el camionero atrapado entre los hierros en la cabina. ¡Qué bárbaro! Y debido a eso, a esa conexión, a ese choque, se vuelca toda la soja que transportaba el camión sobre la ruta. Sí, ahí estamos viendo imágenes, tuvieron que trabajar bastante, ¿no?, como para limpiar la ruta. Sí, sí, nos llevó un par de horas este accidente, hasta la una de la mañana, comenzando el accidente, se produce unos minutos antes de las 20 horas y, bueno, alrededor de la una de la mañana, logramos limpiar toda la ruta y habilitarla nuevamente para el tránsito. Claro. Estuvo cortada durante, ¿cuántas horas entonces la ruta? Y cuatro horas y media aproximadamente. ¿Cortada absolutamente o habían, este, tenían...? Sí, hicimos, este, muchos vehículos, lo pudimos hacer, este, algunos volvieron, otros tomaron unos caminos alternativos entre las localidades de 20 de septiembre y Luca González, donde hay unos caminos de ripio, de tierra, que son alternativos, ¿no?, dentro de esas localidades, logrando evadir el accidente y salir más adelante, ¿no? Está bien. Y muchos camiones, por supuesto, que no podían realizar esas maniobras, tuvieron que esperar ahí, unos camiones de larga distancia, de países vecinos, donde también son controlados por GPS, por empresas de seguridad, satelitalmente, entonces estos camiones por ahí no pueden desviar y tuvieron que esperar, ¿no?, esos par de horas para poder continuar con su destino. Claro. Actualmente, digamos, en estos momentos quedó algo sobre la ruta, los camiones están todavía ahí, fueron trasladados, ¿qué pasa con los que no tuvieron lesiones importantes, volvieron a su marcha habitual o todavía están detenidos por el tema de las pericias? No, solamente fueron identificados, el accidente está claro cómo sucedió, quedaron dos camiones en el lugar, pero fuera de la ruta, ¿no?, la ruta totalmente despejada y limpia, y los otros dos camiones continuaron su marcha porque tenían unos daños materiales, pero no impedían la circulación. Está bien. Y los dos camiones que quedaron, ¿cuáles son? El camión de soja con acoplado, que se retiró hacia la banquina porque es una... ahí la banquina es una zona ancha de aproximadamente unos 50 metros para cada lado tiene, así que hay espacio para correr el camión, se lo corrió, la soja se sacó todo al costado de la ruta, la banquina, así que quedó despejada y seguramente en el día de la fecha van a ser retirados esos camiones ahí del lugar. ¿Y qué pudo hablar usted con los camioneros cuando llegó al lugar? Me imagino el momento, ¿no?, el impacto, el susto, esto pudo haber sido tranquilamente una tragedia, ¿no? Estamos hablando afortunadamente de solo daños materiales importantes. ¿Qué decían los camioneros? Sí, sí, porque uno ya, como le comentaba al principio de la nota, se va a un accidente entre cuatro, un choque entre cuatro o cinco camiones y se imagina lo peor, una fatalidad, pero no fue así, nos encontramos con otro escenario y bueno, los camiones dentro del susto se encontraban bien, de salud y todo eso y solamente como le mencionaba a un camionero que hay de la localidad de Paraná, que se llevó un poco más la gravedad de la sesión. Claro, porque él quedó atrapado, ¿no?, en la cabina tuvieron que trabajar como para... Choca contra el acoplado del camión, es donde se producen grandes daños en su cabina y queda atrapado, ¿no? Si bien logra salir de la ruta y quedando estacionado en el campo, es quien queda atrapado y donde tiene que trabajar personal de bombero para la extracción de esta persona, ¿no? Y después su traslado en una ambulancia hacia el hospital. Comisario, y la persona que circulaba en moto, usted cuando empezó la nota nos decía No, esa persona nunca apareció, o sea, esos son manifiestos del primer camionero que manifiesta aquí una persona en moto, pero esa persona nunca fue vista, o sea, si bien estamos pensando que si es verídico lo que dice el camionero, tal vez pueda tratarse de alguna persona de algún campo vecino, de algún lugar de ahí que trabaje en algún que sea de ahí de la zona, ¿no? Porque en otro lugar no apareció vista la moto, por el puesto camionero no pasó y entonces tendríamos por ahí investigar a ver si no es de ahí, si es que existe, ¿no? Es una versión que dio el primer camionero. Está bien, está bien. No, digo, porque uno de los causales, digamos, dentro de las causas del accidente, esta podría ser una, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Está bien, está bien. ¿Se va a investigar esto? Vamos a investigar a ver si existe ese motovehículo y a ver si de dónde es, ¿no? Claro, claro. Porque según el camionero incluso la moto no... Iba circulando despacio, dice el manifiesto. Pero tenía luz, iba circulando con luces. No sabemos si tenía luz, no, pero lo que vivía, sé que iba a muy baja velocidad. Está bien. Bueno, comisario, le agradecemos mucho este tiempo con Ahora Litoral, afortunadamente solo daños materiales, entonces un trabajo muy intenso en la ruta durante cuatro horas. Alejandro Fernández, jefe departamental de Nogoyá, muchísimas gracias por esta información que tenga usted de una muy buena mañana. No, por favor, gracias a usted por la comunicación y siempre a disposición de lo que necesite. Hasta luego. Hasta luego.